Estamos aquí de vuelta y vamos a invitar a Yaisa a ver si a subir al escenario. Yaisa, si puedes allí hacer doble clic en el escenario y directamente subirte a ello. ¿Ya estoy? Sí, ya estás aquí con nosotros. Disculpar el pequeño cambio. La verdad que la plataforma estamos allí acostumbrándonos a ella. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Yaisa? Muy bien. Yo también desconocía esta herramienta, Edwin. Bueno, muy atractiva y muy diferente, ¿no? Está muy bien. Sí, sí. La verdad que es divertida, pero mira, he quedado allí un poquito como algo para añadir a Yaisa. Así que muchísimas gracias a todos los que estáis y los que os estáis uniendo. Y hoy con Yaisa vamos a ver los datos y la gamificación para motivar el comportamiento de los usuarios durante los próximos 40, 45 minutos. De todo modo, si tenéis preguntas, podéis utilizar tanto el sistema de chat como el preguntas y respuestas que aparece en la parte derecha de vuestra pantalla. Y al final de la presentación, si tenéis cualquier pregunta o duda, pues también os invitaremos a subir al escenario, si lo consigo esta vez. Así que solo levantando la mano, podréis subir al escenario y preguntarle a Yaisa directamente. En cuanto empiece Yaisa con la presentación, si queréis ver su parte de presentación en más grande, solo pincháis arriba a la derecha de la presentación que acaba de compartir y veréis su presentación en grande. Así que, Yaisa, muchísimas gracias y todo tuyo. Vale, muchas gracias, Filipe. Buenas tardes a todos. Y nada, yo estoy acostumbrada a hablar de dar charlas más orientadas a tecnología, sobre todo blockchain y sobre todo de ciberseguridad también, que al final mi background inicial cuando empecé en el mercado laboral era de ciberseguridad, luego derivé, empecé a aprender cosas de una tecnología que ya iba a decir recientemente nueva, ya llevamos unos cuantos años, lo que pasa es que, bueno, pues está impulsando ahora mucho por las empresas, como es la cadera de bloques y todos sus sabores, porque ahí hay mucho que estudiar. Y luego, bueno, pues cuando me preguntaron de qué te apetece hablar, qué estás haciendo últimamente, y dije, bueno, ya el año pasado di una de blockchain, dije, mira, a mí me gustaría dar una ponencia o una charla hoy que compartamos también con todos vosotros. Bueno, lo que he ido aprendiendo yo este año en el proyecto de tokenización, tanto en la parte técnica, porque yo al principio lideraba el equipo técnico, y ahora, bueno, llevo el equipo completo, todo lo que tiene que ver también con la experiencia de usuario y demás, lo que hemos ido aprendiendo, porque al final tokenización de red, aunque tenga un nombre muy rimbombante, lo que intenta es, intenta modificar un poco el comportamiento y mucho también mejorar el engagement con los usuarios de una compañía, ¿no? Y hasta que dimos con eso, eso nos llevó mucho, mucho tiempo de divagar, así que espero que todas estas lecciones aprendidas sobre este año y también al tocar muchos productos de, bueno, de la compañía donde yo trabajo, pues ves determinadas carencias, ¿no?, a nivel de experiencia de usuario, cómo se transmite todo a los usuarios, qué herramientas nos está dando, por ejemplo, la, ¿no?, la, el gaming, bueno, lecciones que vienen, que proceden de lo que es el entorno de los juegos a una experiencia de usuario concreta, a unos productos y servicios para mejorar ese engage con los usuarios, ¿no? Y como sabéis, ¿por qué? Porque al final muchas empresas hablan, ¿no?, de transformación digital, estamos transformando nuestros sistemas y la verdad es que está siendo muy, muy difícil, ¿no?, porque las empresas muy, ¿nos escuchan? ¿Hola? Las empresas muy grandes al final soportan determinados sistemas legados y que hay que ir conviviendo con ellos y haciendo esa transformación de tecnología. Entonces, pero, ¿qué pasa con un usuario? El usuario también está llevando a cabo esa transformación, su propia transformación tecnológica y cómo le estamos ayudando también al usuario a que entienda los productos, los servicios, lo estamos haciendo correctamente, le estamos dando las herramientas correctas, ¿no? Y por eso esa, la presentación que tengo es la pregunta clásica, es, ¿acaso el usuario va a hacernos caso porque se lo pidamos? O sea, porque yo le diga al usuario, oye, instálate esta aplicación, que vosotros creéis que eso va al final a suceder, pues la respuesta es que no, ¿no? Entonces, nosotros hemos aprendido mucho durante este año y al final hemos recurrido a unos frameworks muy concretos porque esto ya está más que estudiado. Lo que pasa es que, bueno, pues muy poquitas empresas quizás lo están incorporando de cómo mejorar ese engagement con los usuarios. Y a mí me gustaría, bueno, tengo, traigo unas cuantas metodologías para que todos, ¿no? Que podamos aprender, pues si vosotros no los conocíais, seguro a lo mejor muchos de vosotros las conocíais, yo por eso venía aquí y digo, por si alguien no se ha, no ha llegado todavía a este punto, pues por lo menos que les sirva durante este aprendizaje que he tenido yo durante un año, año y medio con todo esto, ¿no? Y al final el primer framework que vamos a ver es el de Octalysis, ¿no? Es un framework diseñado sobre el concepto de la gamificación. Se mueve en ocho coles, ¿no? Que al final es lo que a nosotros como humanos nos motivan. A nosotros, nosotros no somos unas máquinas que dicen, que te programo y te digo, oye, pues cuando hagas esto haz lo siguiente, ¿no? Si haces esto, lo siguiente es lo otro, ¿no? Nosotros al final lo movemos por sentimientos, inseguridades y hacemos las cosas por alguna razón y muchas veces ni siquiera conocemos esas razones, ¿no? Y este tipo de metodologías pues ya se están aplicando sobre todo al cuidado de la salud, la formación, las empresas, ¿no? Y el diseño de productos, sobre todo como os comentaba, para mejorar ese engagement. Nosotros nos hemos dado cuenta que podemos estar sacando muchos productos digitales, pero luego la gente ni siquiera los conoce. Tiene también, haciendo research de muchas cosas, de muchos productos, vemos que al final no conocen los productos o no diferencian bien cuál es la diferencia entre un producto o un canal. Luego cuando hablas de seguridad, que nosotros también llevamos muchos productos de seguridad, pues vemos ese problema de cómo transmitir realmente esa seguridad al usuario que te está dando esa herramienta. Y bueno, pues este framework en concreto, no sé si lo veis bien, yo creo que sí, se fundamente en ocho cores, ¿no? Uno que, y vamos a ir viendo cada uno de ellos para, yo creo que también esto nos ayuda a tener una herramienta de que cuando tengamos una aplicación en nuestras manos, digamos, ¡ostra! Esto es el Core 1, este es el Core 2, que me está intentando hacer que, o, ¿no? En meterme dentro de la aplicación y que haga determinadas cosas, ¿no? Vale, pues el Core 1 es el de significado épico y la llamada. A mí este me gusta mucho porque no le estás incentivando al usuario con nada, o sea, simplemente el usuario se siente, ¿no? Como partícipe de algo más grande que él, ¿no? De él mismo y que ha sido elegido para hacer algo. Aquí, este Core, bueno, aquí lo que es muy importante es la narrativa que tengamos nosotros en nuestros productos digitales de cómo le transmitimos. Por eso siempre se dice, ¿no? Que el onboarding de la aplicación es lo más importante de la aplicación. Cómo le transmites al usuario que eso va a ser beneficioso para él, ¿no? Yo hoy tenía, por ejemplo, una conversación con gente de otro equipo que también videro, que es el equipo de Smart Wi-Fi, que es el Smart Wi-Fi en telefónica, es el router, ¿no? Y veíamos cómo mejorar esa aplicación para que el usuario, pues, mejorar esa experiencia con el usuario. Y estábamos pensando y analizando cómo mejorar, cómo comunicar al usuario que al final esta aplicación de Smart Wi-Fi lo que te va a ayudar es, pues, a que tú estés en control con tus dispositivos del hogar, ¿no? Y que tú puedas, si quieres, echar un dispositivo del hogar o añadir un dispositivo del hogar o cambiar la contraseña o demás cosas. Tiene muchas funcionalidades. Pero es eso, la narrativa, lo que queremos decir es que la narrativa de todo esto es lo más importante en una aplicación. Y en esa narrativa se sustentan, por ejemplo, proyectos que tienen que ver, por ejemplo, con la Wikipedia. Siempre se pone, cuando se habla de este Core 1, que se llama de significado épico de la llamada, se ponen los ejemplos de la Wikipedia y los proyectos open source, ¿no? ¿Qué le motiva a los usuarios a incorporar información a la Wikipedia de forma completamente gratuita, ¿no? Es que realmente creen en el proyecto y creen en aportar valor a nivel de información, ¿no? Y que todos dispongamos de una fuente de información más o menos fiable, ¿no? O, bueno, que todos sabemos que puede tener una fiabilidad X, pero al final es algo que se construye con todos. Y los proyectos open source de la misma manera. De hecho, el público objetivo de un proyecto como la Wikipedia o proyectos open source suele ser el mismo. O sea, su mindset, su mentalidad al final va orientado a crear proyectos sin nada a cambio. Simplemente porque creen que es algo bueno para la humanidad y para todos. Bueno, pues hemos visto el core 1, ¿no? Que es el core de significado épico y la llamada. Vamos a ver el core 2 que tiene que ver con desarrollo y logro, ¿no? Es, al final, es proveer al usuario de retos. Aquí lo más importante es retos. Retos porque al final cuando a ti te dan un trofeo y un diploma, pero no ha habido un reto por detrás, es como si no te hubiesen dado nada, ¿no? O sea, aquí es muy importante que si queremos, por ejemplo, inculcar ese tipo de habilidades con una herramienta o con lo que fuera, que muchas veces puede ser orientado con un reto concreto. Aquí nosotros, por ejemplo, tenemos la experiencia de, veíamos, ¿no? Antes del tema del Smart Wi-Fi que nos cuesta mucho entrenar al usuario para que haga determinadas cosas y no llame al 1002 o al 1004. Bueno, pues aquí lo que hacemos es intentar ponerle retos de aprendizaje, ¿no? Y le recompensamos con, bueno, pues nosotros tenemos como una especie de moneda digital, que es con lo que jugamos para atraer al usuario y que haga determinadas cosas. Eso luego vamos a ver otro framework que os va a ayudar bastante. Entonces, ¿qué componentes dentro de un juego, si lo queremos llamar así, nos van a ayudar de cara a que el usuario haga cosas? ¿No? Pues son ponerle puntos, ¿no? Puntos. Es lo que comentaba antes. Nosotros le damos como puntos, le damos como tokens al usuario porque haga esa fase de aprendizaje con una herramienta nuestra que sabemos que es difícil, que a lo mejor los más techies, ¿no? El público objetivo más techies es el que realmente va a trastear con los cacharros del hogar conectados, pero realmente lo que queremos es que todo el mundo utilice esa herramienta. Entonces, para nosotros nos sirve, pues esa parte de aprendizaje, ¿no? De un quiz, hacer un quiz con, y que el usuario realmente se empate de las funcionalidades de una solución. Luego los bots. A lo mejor no son puntos, pero le puedes dar un, oye, ¿qué eres? El más green de todo Madrid, ¿no? Por haber hecho unas determinadas cosas. Bueno, pues la gente, por mero recolección, o sea, por coleccionar cosas y luego compartirlas con otros, si es verdad que para ellos son importantes. Pueden hacer, están dispuestos a hacer determinados retos e incluso contratar servicios de pago, ¿no? Incluso contratar servicios de pago para poder, para haberse recompensado con unos bots. Aquí, por ejemplo, nosotros, por si queréis también, bueno, ver, vemos este framework y vemos algunos casos que a lo mejor yo tengo identificados o porque los he leído y experiencias de otras aplicaciones móviles o internas que nosotros hemos hecho, ¿no? Por ejemplo, el batch. Aquí había, y que tiene que ver también mucho, que toca también mucho el Core 1. Bueno, teníamos un caso de uso de, hay gente que prefiere comprar determinados dispositivos móviles porque contaminan menos a la huella de carbono, ¿no? Entonces, cuando contaminan menos, pues yo te voy a recompensar con un certificado, con, mira que no cuesta nada, no cuesta mucho, pero con un certificado de, eres el más green, mira, esto lo puedes mostrar con gente, te doy, te recompenso de alguna manera y te doy esa trazabilidad de que yo te he otorgado este como diploma, puedes, los usuarios pueden ayudarte, ¿no? A que ellos hagan cosas por ti. Y luego el tema de los leather balls. Aquí nosotros, por mero hecho de estar compitiendo con gente de tu casa o con quien sea, ¿no? O con gente que ni siquiera conoces en los juegos, al final utilizan este tipo de herramientas. Aquí como experiencia que nosotros tenemos en Telefónica, por si a alguien le sirve, al caso del quiz, estuvimos analizando si realmente meter un leather ball y que la familia realmente, pues esté compitiendo entre ellos, ¿no? Para ver quién sabe más del router, ¿no? Del router de tu casa y de las funcionalidades o si conoces mucho un determinado programa. Aquí, por ejemplo, también se van a estar abriendo muchos casos de uso de quién es el que conoce, quién sabe más de X películas, ¿no? Pues los típicos casos que ayudan al engagement de una compañía, si realmente tu compañía se dedica a ese tipo de ofrecer, ese tipo de experiencias, pues un leather ball muchas veces mejora ese engagement. Vamos al siguiente que es el de creatividad y feedback, ¿no? Proceso creativo donde le das al usuario herramientas para poder aprender, ¿no? Probar cosas y probar diferentes combinaciones. Aquí, y también recibir feedback, claro, tú puedes crear algo, pero si nadie te va y te dice, ah, pues mira, qué chulo, bien, guay. O mira, yo lo cambiaría por otro tipo de aspecto y lo pondría de otra manera. Aquí el ejemplo clásico que se suele dar es el del Lego, ¿no? Te dan unas piecitas y las unes y ahí muestras como tu creatividad. Y nosotros, por mero hecho de ser personas y no máquinas, tenemos esa creatividad para crear cosas. Y muchas veces nos impulsa a hacer cosas el hecho de tener y proyectar nuestra creatividad sobre algo. Vamos al siguiente core, que es el de la propiedad y la posesión. Aquí, muy importante. Luego lo vamos a ver, cada uno de los cores, pues los dividimos muchas veces en, se habla de cores que pueden incentivar un poco, ser la impulsividad, ¿no? Se dice, y otros que realmente sí mejoran el engagement sin nada oscuro por detrás, ¿no? Aquí, bueno, pues tenemos el tema de propiedad y posesión, donde los usuarios se sienten motivados porque se sienten propietarios de algo. Aquí, ¿no? Tenemos en España la cultura de que yo ya no sé, pero hace mucho tiempo, es que todo el mundo tenía que tener su casa, ¿no? Tiene que ser propietario de su casa o tiene que almacenar cosas. Hablábamos antes de los bats, de almaceno cosas y esto es mío, pero hay muchísimos casos de uso, como puede ser, bueno, el ahorro, ¿no? Digo, ahorro, pues mira, tengo todo esto, tengo esa ansiedad por ir almacenando cosas y ser propietario de algo. Aquí, una herramienta muy buena, como hemos dicho, ¿no? Para nosotros los hemos llamado los tokens, ¿no? Que se pueden luego intercambiar por cosas, pero cualquier moneda virtual aplicado a un proyecto digital funciona bastante bien porque al final lo que le estás diciendo al usuario es, haz cosas, yo te doy, ¿no? Una moneda que vas a poder ir acumulando, que es como tu tesoro, ¿vale? Para luego poder ser intercambiado. Y luego también el mantenimiento, como otro ejemplo que se suelen poner en los libros, que yo no tengo ninguna experiencia así, bueno, sí, por ejemplo, Cloud, la herramienta que tenemos de Movistar Cloud, donde le decimos a los usuarios que vayan subiendo sus fotos, ¿no? De forma segura y demás. Bueno, pues al final eso se convierte en una herramienta donde vas almacenando y tienes tu trabajo, pero lo tienes ahí y vas manteniendo algo, lo vas manteniendo, ¿no? Y vas siendo propietario. Y aquí el tema es importante porque cuanto más utilices una cosa, más difícil tiene el usuario de salirse y de dejar de utilizarla, ¿no? Y si proyectas sobre esa herramienta, esa necesidad de subir, en este caso nuestro, es subir fotos, ¿no? Es subir su vida, básicamente. O el mantener los perfiles. En los libros siempre se habla de mantenimiento de perfiles. Tú cuando creas, ¿no? Te creas una cuenta de Twitter, te cuesta mucho, pues, tener no sé cuántos followers. Pero cuando tienes ya muchos dices, ostras, que ahora me he aburrido de Twitter. A ver quién es el guapo de salirse de Twitter y perder no sé cuántos followers, ¿no? O demás, ¿no? Entonces, se necesita, es algo que ayuda, ese almacenamiento de valor o sentirse los usuarios en propiedad de algo, ayuda mucho a que, ¿no? Se mejore ese engagement con el usuario. Luego, por otro lado, otro, por influencia social y relación. Aquí muchas veces funcionamos las personas por envidia, ¿no? O por, no, porque alguien me cae bien o que alguien me tutoriza, me ayuda. O por la competencia que tiene alguien en una determinada habilidad, ¿no? Y eso es, no quería decir envidia, muchas veces es envidia sana, pero nos ayuda a ser, intentar equipararlo, ¿no? Y al final, ese sentimiento, al final, si os dais cuenta, todo es psicología. O sea, nosotros ponemos la tecnología y, pero esto ya está más que inventado y está más que analizado, intentamos aplicarlo a los productos digitales, ¿no? Y, bueno, este es otro de los motivos por los que, si vamos aplicándolo, también el usuario no va a querer salirse, ¿no? Que es nuestro objetivo, que el usuario no se vaya de nuestra compañía o de nuestro servicio o lo que fuera. Y luego otro es el de la escasez e impaciencia. Aquí se juega mucho, ¿no? Cuando Amazon nos pone un indicador de te quedan 3 o te quedan, sí, te quedan 2 productos y demás. Bueno, pues esto es lo que motiva a los usuarios a que a lo mejor ni siquiera necesitan producto. Hombre, vamos a ver otro cuero que todavía se ve mucho mejor, pero sí es verdad que eso de tener la sensación de que hay poco de algo o la necesidad de entrar cada dos por tres, ¿no? En una aplicación para ver qué ha pasado, ¿no? No sé, pongo el ejemplo de WhatsApp, ¿no? De, ay, me ha escrito alguien, bueno, ahora se estiran las notificaciones, ya no tengo que estar entrando cada dos por tres, pero si no existieran, por ejemplo, a ver si me han llamado, o sea, si me han llamado, me han escrito, esa necesidad de ver qué pasa es algo que es importante. Nosotros, por ejemplo, en tokenización lo que hemos intentado también con esto es, ok, quiero recurrencia en la aplicación de mi Movistar y que la gente entre más, no solo a ver su factura, sino que entre a ver mis tokens, vaya y vea más cosas, ¿no? Y jugamos con, oye, yo no te doy el dinero right now, sino que te doy un día hoy, mañana, pasado, al otro y además mido de alguna manera cuál es tu compromiso con la compañía, pero también de alguna manera quiero esa recurrencia de me habrán llegado los tokens, ¿no? O tendré lo que me toca hoy, pues eso al final es recurrencia en la aplicación. Ejemplos típicos que se pueden poner en los libros, al final es el proceso de entrada en Facebook, ¿cómo empezó Facebook, no? Empezó en una universidad con muy poquitos usuarios, luego ruló a otra universidad y demás y hasta que luego, bueno, pues empezamos a unirnos por temas de invitación, que eso también suele funcionar bastante bien y sobre todo en proyectos a lo mejor pequeñitos que no sabes muy bien si van a poder cocinar y quieres tener una fase de testeo por si acaso, pues el tema puede ser recurrente, ¿no? Tener el tema de la invitación porque así controlas un poco si realmente es algo interesante por parte de los usuarios. Y luego otro que tiene que ver con la impredecibilidad y la curiosidad, ¿no? Es esto, ¿qué es lo que viene después? ¿Qué pasa después? ¿Qué productos suelen utilizar este core mucho? Son pues las películas o las novelas, ¿no? Pero muchas veces también pues elementos como la, o sí, las loterías o las apuestas que realmente pues si no son conducidas bien o no se tratan bien, pues si pueden también provocar esa frecuencia, ¿no? Pues de apostar o demás, ¿no? Y ahí, bueno, pues la gente que se dedica a producto tendrá que valorar un poco todo esto, ¿no? Hasta dónde está el límite y hasta dónde quieres llegar porque esto es una herramienta bastante, yo creo que es una herramienta bastante potente que si se aplica bien puede ayudar mucho, pero también puede aplicarse mal, ¿no? Y luego, por ejemplo, el último core que es el de la pérdida y evasión. El de la pérdida y evasión pues tiene que ver que evitar que te pase algo negativo, ¿no? Es decir, ostras, voy a, aquí yo siempre veo el tema de las promociones que dices, tengo amigos que siempre dicen, uy, voy a, tengo esta promoción de ir un, comprar, no sé, un gatito de goma, me lo estoy inventando, digo, pero tú necesitas un gatito de goma o vas a invertir tres euros o lo que sea. No te estás dando cuenta que estás pagando por algo que realmente no necesitas y realmente lo que te está provocando es como ansiedad por, por, ay, que se va a acabar esta, esta, no, se va a acabar esta promoción. Bien, y hay un poco recalcar lo que comentábamos, ¿no? Que el tema de los cores, pues depende de cómo lo utilizamos, ¿no? Tengo que, tengo que llevarlo bastante, tengo que llevar bastante bien. Porque muchas veces a lo mejor esos productos, pues no, o sea, la gente de producto no tiene, pues, esos, esa buena hacer, ¿no? O a lo mejor se utiliza esta herramienta no de forma adecuada. Aquí os pongo una URL también porque si vosotros sois, bueno, pues, queréis aplicar esta herramienta, pues, en esa página web, pues, podéis ver cómo hacerlo y cómo medirlo. Aquí esto es importante, a ver si de alguna manera o lo puedo también a la gente que hace producto y define experiencias, es bastante importante relacionado con las fases que tiene un producto, ¿no? La gente que nos dedicamos a esto, al final, se suelen dividir los productos en cuatro fases. Una que es la de Discovery, otra es la del Onboarding, otra es la de Skaforming, otra es el Endgame. El Discovery, lo que comentábamos antes, ¿no? Lo que más importancia se le da es el tema de, ¿no? De esa, de cómo descubrir esa aplicación, cómo le muestras al usuario toda esta aplicación y llega a ella, ¿no? Luego la parte del Onboarding es cómo le enseñas las reglas y las herramientas para jugar a este juego. Nosotros, por ejemplo, que tenemos al final tokenización, a nosotros nos sirve como una herramienta de descubrimiento de productos y servicios que muchas veces el usuario ni siquiera conoce, bueno, pues, por limitaciones técnicas, ¿vale? Por muchas limitaciones técnicas que a lo mejor existen en la compañía, no le estamos mostrando, o por lo menos es nuestra experiencia, no le estamos mostrando bien qué pasos tiene que hacer. Nosotros nos hemos encontrado situaciones en las que a lo mejor teníamos un caso de uso de premiar a un usuario por utilizar Aura, que es nuestro asistente, ¿no? Nuestro asistente en plataformas determinadas como Movistar Plus y resulta que a lo mejor ni siquiera conoce Movistar Plus o no conoce ni siquiera Aura, ¿no? Entonces, ahí has perdido completamente al usuario. Y luego en la parte del endgame es cómo retienes a la gente. Aquí, pues, muchas veces no tienes, o sea, no has tenido esa parte analítica, que también es otra experiencia aprendida, y por eso a nivel transformación digital de las empresas estamos trabajando mucho, por lo menos nosotros, es que realmente la información de los productos esté concentrada en un mismo sitio, ¿no? Que eso al final muchas veces es un, es, hay que ir mejorándolo de cara a ese, a mejorar esa fase de scaffolding de ir mostrándole funcionalidades nuevas al usuario, ¿no? Que a lo mejor ni siquiera conocía. Y luego podemos hablar más tendido en las preguntas, me contáis vuestras experiencias, pero suele ser bastante, bastante complicado seguir y decir que en un producto lleven, ¿no? Se hagan estas cuatro, estas cuatro fases. Aquí, por ejemplo, por experiencia que antes hablábamos, tenemos el tema de la transformación de las tiendas digitales, ¿no? Las tiendas digitales, o sea, perdón, las tiendas físicas, están en un momento de transformación digital muy fuerte, y más con el tema del COVID, pues, vemos que es necesario transformarlas, pero todavía estamos, ¿no?, trabajando mucho en ellos. Y nos venían unos compañeros hace unos meses en plan de, oye, vosotros que tenéis una moneda, ¿no? Vamos a aprovecharnos de esa moneda como atractivo para que el usuario, por ejemplo, pues, cuando llegue a una tienda de Movistar, pues, se autentique realmente con la aplicación móvil. La autenticación en móvil al final tiene una especie de QR, ¿no?, que lo que, y parece que eso era una eficiencia para la compañía. Entonces, estamos incentivando, ¿no?, que esa fase de digitalización. Y, por otro lado, también tenemos que tener en cuenta el tema de las horas valle, ¿no?, de las tiendas. Ahora, con el tema del COVID, lo que me estaba comentando es que hay que analizar esas horas valle donde no hay gente o si hay gente hay mucho pico y intentar allanar esa curva. Y, precisamente, por cores que tenemos aquí, ¿no?, que estamos trabajando aquí, pues, creemos sí que podemos allanar esa curva, ¿no?, y que el usuario, en vez de premiar o, ¿no?, a premiar a día de hoy como está haciendo o incentivar a la gente de las tiendas o a los trabajadores de las tiendas por decirle a un usuario que entre a una tienda, presenta el código QR, oye, pues, que sea el usuario el que aprenda y que sepa, ¿no?, que enseñando y teniendo esas fases en las tiendas a nosotros nos ayuda y, por tanto, te recompensamos por ello, ¿no? Y intentamos como mejorar ese comportamiento que tienen los usuarios con respecto a nosotros precisamente para eso, ¿no?, para llegar a identificar determinadas eficiencias. Y respecto a esto, vemos muy importante la siguiente, a ver si soy capaz, de, vemos aquí, el octalisis, ¿no?, cómo trabajarlo. A nosotros nos ha llevado, y yo creo que por cultura, a lo mejor mucha gente, evidentemente conocéis este framework, pero es difícil transmitirlo al resto de áreas de una compañía. Cómo vas o cómo, por experiencia, vas y le dices, ay, he tenido una idea que, oye, mía, con el tema de los tokens me va a ayudar a conseguir eficiencia. Sí, vale. Pero cuando vas a las unidades al final de negocio, tienes que explicarle este tipo de cosas y que lleven a cabo el mismo procedimiento mental que has llevado tú, ¿no?, hasta llegar a esa conclusión. Y a nosotros la verdad es que nos ha llevado, nos ha ayudado mucho, mucho, llevar este proceso de aprendizaje con otras áreas. Y aquí, pues, bueno, como sabéis, ¿no?, hay que definir un player que al final es el jugador. Muy importante siempre se habla, ¿no?, de definir el público objetivo que os voy a contar. Pero, claro, ese público objetivo va a venir muy definido con unos cores que le van a motivar. O sea, si yo tengo un público objetivo que no va orientado, por ejemplo, alguien utiliza una aplicación y son para señoras mayores, pues, a lo mejor le pongo algo de, no de creatividad, sino de otras cosas y no está interesado, ¿no? Y a lo mejor ya has perdido ahí perfectamente al usuario. Luego, por ejemplo, claro, hay que definir muy bien cuáles son los pasos. Hablábamos antes, ¿no?, de definir muy bien cuáles son los pasos que quieres que el usuario haga. Aquí, por ejemplo, como reto, que a lo mejor en vuestras empresas también estáis trabajando en ello, es el facilitar cuanto más mejor en que esos pasos sean sencillos. Pero sencillos, claro, cuéntale a un Amazon que ha hecho él para tener un one click y que todo, y que a nivel legal, a nivel de experiencia, a nivel de trazabilidad de los productos, todo esto quede bien reflejado y bien entendido por un usuario. Ahí han tenido que, ya os digo, nosotros estamos intentando hacer cosas muy, muy parecidas y está, bueno, pues no está muy claro, por ejemplo, la ley de consumidores, cómo le explicas a ese usuario. Eso tiene que estar muy, muy claro que el usuario, mostrarle al usuario que realmente está activando un servicio o contratando un servicio y te añaden ahí unos disclaimers súper grandes que de cara al usuario es como, al final es fricción, ¿no? Que hay que, que se le traslada al usuario final. ¿Cómo se comunica el progreso? Al final tú quieres que se hagan unas acciones determinadas y se comunica este progreso de una manera determinada. Oye, tienes que hacer esto y te tengo que dar feedback si lo estás haciendo bien o mal, ¿no? Y luego el impacto en las métricas en el negocio. Aquí nosotros, por ejemplo, aplicando este framework al proyecto que llevamos, pues hablamos muchas veces de esto que es importante para nosotros, definir muy bien las métricas, que es un tiempo en un site determinado o son revenues o son registros en la aplicación y demás. Aquí, pues, siempre tenemos, por lo menos en Telefónica o en cualquier empresa, pues tendréis la misma discusión, ¿no? De qué es más importante, los revenues o la relevancia para el usuario. Y es algo que tendréis, será una conversación que tendréis que decidir, ¿no? Y al final lo que queremos es llegar a un win state entre, oye, yo necesito unos revenues, una relevancia con respecto a mis clientes, quiero que hagas por eso determinadas acciones y a cambio te muestro un incentivo, te muestro un dinero o un dinero o una moneda o unos puntos o lo que fuera, ¿no? Que proyecten eso o algo emocional que me haga que tú hagas determinadas cosas. Y aquí otro libro que a mí me ha ayudado mucho para construir todo esto es el de Hook, ¿no? El de Hook viene a contar y a recalcar algunos ámbitos de este framework anterior, pero lo evalúa como en un proceso, ¿no? Un proceso de descubrimiento. Habla lo primero del trigger, es que cuáles son las fases desde ese descubrimiento, cómo descubre el usuario esa aplicación o tu servicio, que hay maneras externas, ¿no? Como pueda ser un email, un link o un mero hecho de un icono, una aplicación, pues hay guerras, muchísimas guerras a nivel de preinstalación de aplicaciones, que eso, la verdad, que de cara al descubrimiento de determinadas aplicaciones, pues puede ir bien. Y luego a nivel interno, bueno, pues como sabemos todo el tema de la publicidad, anuncios y relaciones con medios, pues al final también va a ser importante de cara a ese descubrimiento. El action, a mí me parece lo más difícil de aplicar en el sentido de, pues que al final, cuando tú le dices a un usuario que haga algo concreto, tiene que estar motivado en el sentido de que le va a proyectar algo, ¿no? Le va a gustar o va, ellos hablan de dar placer o evitar dolor. Bueno, se puede utilizar. O la habilidad. Aquí hablamos siempre, siempre lo traduzco nosotros, que al final lo que hacemos es también muchas de las cosas es habilitar la descarga o de aplicaciones o activaciones de servicio, pues eso es un reto muy importante, el tema de que sea sencillo, esa parte de activación y por eso estamos migrando mucho a temas de one click. Y luego el trigger, ¿no? O sea, cómo va a descubrir el usuario esa aplicación. Y eso al final lo que va a definir el libro o esta metodología, al final viene a decir que la modificación de un comportamiento viene dado por esas 3 variables. Luego hablamos del variable reward, es algo que vosotros necesitaréis también, ¿no? Ver si realmente es importante para vuestros proyectos tener un reward para ver si un incentivo puede ser importante o no. Y luego la parte del investment, de cómo invertir en el producto, ¿no? A nivel de funcionalidades y demás. Tenía... Esto, la verdad es que a mí, o sea, me ha servido mucho, mucho, mucho de cara a que cuando ves una aplicación concreta, pues te vas y te defines, ¿no? En qué está pensando el usuario o cómo lo traduce. Porque muchas veces, lo que estoy diciendo, los usuarios no conocen, ni siquiera las aplicaciones no conocen, no entienden cuál es el valor diferencial y muchas veces tienes que recurrir a este tipo de frameworks, ¿no? Para mejorar ese engagement con los usuarios. Y tanto de cara a aumentar en esa relevancia, ¿no? Que tú quieres tener o aumentar esos revenues o también, bueno, detectar determinadas eficiencias en la compañía, que es lo que realmente también nosotros intentamos hacer, ¿no? Cómo con los datos que tenemos centralizados también podemos sacar y llevar a cabo esa... Y detectar esas eficiencias, esos comportamientos para modelar determinadas campañas y decirle al usuario que aprenda de una determinada manera hacer una cosa, porque al final nosotros son eficiencias. Así que... Así que nada, si tenéis alguna... alguna pregunta de cómo... Bueno, pues, cómo hemos ido trabajando todo esto, pues... Pues aquí estoy. ¿Me oís, no? ¿Me oíes? Perfectamente. Vale, genial. Pues muchísimas gracias por la presentación. Ahora vamos a hacer el turno de preguntas, así que si tenéis preguntas para Jays allá, ponéis ponerlo en el Q&A o levantar la mano, ¿vale? El sistema deja levantar la mano. Aquí había una pregunta mientras estabas hablando que pone no entiendo qué engagement tiene la creación de una especie de divisa para la experiencia en tienda si la rotación de consumo en tienda Movistar es muy baja. No sé si es una pregunta... Al final, lo que hemos dicho al final es que no la divisa o puedes creer unos puntos o lo que fuera, al final es un elemento que va a incitar a un usuario a hacer determinadas cosas, ¿no? Y en la tienda en concreto pues se ha detectado una eficiencia que es pues dejar al mejor de pagar incluso a los comerciales que están allí, ¿no? Por decirle a un usuario que presente un código QR. Para nosotros o para las tiendas bueno, pues se parece que se invierte mucho en incentivos a estos comerciales por... Me lo he hecho de decirle a un usuario que cuando entre se autentique con el QR, ¿no? Y lo que queremos es iniciar ese comportamiento, iniciar el comportamiento porque el usuario ve que puede ganar cosas si empieza a cambiar el comportamiento, ¿no? Ese es el... Esa es la eficiencia realmente que se está identificando. Que no sé si... A ver... Si la rotación de consumo es muy baja. Es más... la divisa no es solo para las tiendas. La divisa es para una... ¿no? Es una experiencia en una empresa que puede ser un caso de uso que nosotros en concreto pues hemos identificado que tiene bastante buena pinta porque se está incentivando ya te digo a un personal concreto por el mero hecho de que no es diferencial el decirle a un usuario que se autentique con un QR, ¿no? Vale. Vamos a pasar a la siguiente pregunta. Vamos a invitar a Paco Estrada a subir al escenario al amigo Paco que está aquí hoy con nosotros. Comentaban, ¿no? Te dicen un ejemplo de esos premios. Al final tienes una divisa y tú lo que tienes que ofrecer también aquí como experiencia que a lo mejor vosotros lo habéis hablado ya con los equipos legales y demás es nosotros hemos tenido que crear como una especie de catálogo único, ¿no? O catálogo específico para el proyecto porque en el momento en el que intentas ahora, o sea, o cuando quieres crecer o no y ofrecerle más productos, nosotros porque tenemos productos internos, pero en el momento que quieres meter a un producto, o sea, a un externo a meter productos en tu catálogo, ¿no? Ya hay confusión, hay determinadas barreras, o sea, hay que poner un poco de, no de sentido común, sino hay que analizar realmente si eso se poco a poco se va convirtiendo realmente en una moneda adicional, ¿no? que porque te puedes meter un poquito en un lío a nivel fiscal sobre todo, ¿no? Vale, vamos a invitar a Rosa que parece ser que Paco no puede conectarse, vamos a invitar a Rosa al escenario y que pueda preguntar. Hola. Hola, ¿qué tal? Pues dos por uno, hemos tenido a Paco y Rosa al mismo tiempo. Rosa, dale adelante y luego seguimos contigo Paco, ¿vale? Oye, yo tendría muchas preguntas para hacerlas, pero voy a intentar buscar una sencillita, a ver. Vale. Bueno, lo primero, enhorabuena por tu ponencia, ¿no? Y ponernos otra vez ahí al estálisis aquí a tope para recordar cosas interesantes. A mí me gustaría un poco que nos hablaras un poco de cómo hacéis esos procesos de búsqueda para seleccionar esos problemas, ¿vale? Más indicados cuando uno trata de incluir esos procesos de gamificación. No sé si tenéis ciertas métricas claves en las que os fijáis o son más comunes que pueden encajar mejor cuando uno intenta hacer esos procesos de gamificación. Aquí lo más importante, o sea, nosotros tenemos unidades de BI que nos ayudan a identificar pues cuántas activaciones se hacen de servicios y demás, pero lo que es a nivel de comportamiento, al final lo que tenemos son algoritmos de Big Data que nos ayudan a identificar esas deficiencias o esas, bueno, esas eficiencias o esos comportamientos que creemos nosotros que no son los adecuados. Pero la clave aquí, el reto que hemos tenido es centralizar la norma, o sea, primero normalizar todos los datos, ¿no? Normalizar todos los datos que todas las unidades sepan que tienen que ingestar los datos siempre en una misma, en un mismo sitio y luego también hay problemas de calidad del dato, lo que nos encontramos son problemas de calidad del dato y luego también problemas de rendimiento a la hora de ejecutar algoritmos y demás, o sea, que hay mucho reto, pero claro, eso no va, siempre cuando dices, bueno, ¿y cómo hacemos este caso de uso? Digo, pues probablemente si son temas de detectar eficiencias, esto no va por APIs, no me vale que me venga alguien y que me dé una API para consultar de forma puntual algo, no me vale eso, no me vale acceder a muchos datasets y poder sacar de alguna manera información útil para nosotros, ¿no? Vale, bueno, yo creo que sí, pero ya antes de dejar a Paco, que tengo también muchas ganas de saber cuál es tu pregunta, ya que nos hemos metido ahí en cómo empezáis a indagar en la parte de seleccionar qué problemas atajar, a la hora de que ya tenéis seleccionado uno, ya hizo, cuando os ponéis con los equipos de un poco de desarrollo o empezáis a plantear cómo desarrollar esa pequeña gamificación o esos retos, ¿cómo hacéis? ¿Hacéis un proceso ágil en el que vais iterando o lo dejáis ya la parte de mecánicas y dinámicas muy bien trabajada y luego ya sí que la implementación sí que va siendo más ágil porque esta parte es un poco compleja, ¿no? Yo creo que el problema aquí, no lo digo porque yo por experiencia de por las fases donde he ido trabajando en este proyecto que venía liderando el equipo técnico, me quejaba mucho la gente de producto porque no me definía las cosas, ¿no? Y luego resulta que, bueno, que no es tan fácil. Entonces, la fase de definición y que el equipo de ingeniería no se tenga que estar preocupando ni pensando ni nada y que realmente haga su trabajo para ser realmente ágil, o sea, es una valor, o sea, es lo más valioso de todo. O sea, que el equipo de producto vaya y diga, ok, ya hemos identificado cuál es el business case de esto, ¿no? De modificar este comportamiento. Vamos a ver dónde están los datos, hay que normalizarlos, cuánto tardamos hay que hacer pruebas de ingesta de datos, hay que hacer pruebas de realmente ejecutar los algoritmos, a ver si funcionan, o sea, eso, cuánto, yo siempre cuento que el equipo de producto no tiene que bajar a tan bajo nivel, pero tiene que saber mucho, mucho de tecnología, o sea, porque si no, ahogas a los equipos de ingeniería en procesos que no tienen por qué estar preocupados, ¿no? O sea, ya no te hablo si nosotros, por ejemplo, en todos los casos de uso tenemos que estar metiendo equipos legales y de seguridad en cuanto a privacidad, sobre todo, ¿no? A garantizar la privacidad del usuario, si el usuario no ha considerado que tiene que compartir los datos con nosotros, pues con nosotros garantizar realmente que no estamos accediendo a sus datos para estos casos de uso, por ejemplo, ¿no? Por eso yo intento siempre que los equipos no digo que tengan que estar haciendo llamadas a APIs, pero tienen que entender bastante de cómo funciona, ¿no? O sea, pero sí, sí, es que el equipo esté todo más que definido. Casi un waterfall, ¿no? Para montar gamificación. ¿Cómo, perdón? que casi que se puede renunciar al scrap, ¿no? Para hacer ese tipo de proyectos y tienen que estar tan bien definidos. Bueno, es que nosotros tampoco no somos una empresa pequeñita, precisamente, ¿no? Y no nos podemos permitir muchos errores porque movemos a muchos equipos y como mucho entre nosotros, sí, nos podemos equivocar entre nosotros como equipo pequeño, pero al final los datos no son nuestros, son de la operadora. ¿Has movido a un equipo de ingeniería para disponibilizarte los datos o recubrirte determinadas APIs para que sean accesibles para ti y poder acceder a determinada información? O sea, hay cosas que es que si no, no saldrían. O sea, hay una fase de definición que es muy, muy importante. Y, bueno, yo creo que esa parte ágil puede ser, pero en la parte también de desarrollo, o sea, en la fase de desarrollo de, oye, esto realmente, como también no estamos integrados en numerosos canales, cada uno tiene una experiencia concreta y a lo mejor lo hemos interpretado mal, ¿no? Y hay que hacer rollback otra vez y volver a definir. No sé, esa es la, quizá la experiencia de una, no sé cuál es la tuya, de, pero vamos, ya te digo que nosotros como experiencia grande no podemos, nosotros nos adaptamos a esta cultura ágil pero luego otra gente no es tan así, ¿no? Y hay un cambio cultural muy grande. Sí, bueno, eres súper bien contestado y ya está, muchas gracias. Yo en general es que hemos tenido que hacer muchas pequeñas pruebas con usuarios reales antes de conceptualizar y diseñar el proyecto antes de poder sacarlo porque lo que son dinámicas y mecánicas tienen que estar muy bien trabajadas. Ah, bueno, por supuesto, el tema del research con los usuarios es fundamental. Muchas veces hemos sacado cosas que a lo mejor ni siquiera al usuario le interesaban, ¿no? Pero, pero bueno, o sea, ahí vemos, o sea, está claro que los casos de uso van orientados o a mejorar porque a nosotros nos interesa o porque realmente el usuario realmente está interesado, ¿no? O sea, en ello. O sea, sí, sí, la fase de research es fundamental, claro. Pues genial, muchas gracias, Jaica. Muchísimas gracias. A ver, mira, en Operexpo hacemos al revés, probamos y luego ya vemos qué pasa. Estamos allí con la prueba de concepto en directo y, bueno, luego cogemos ahí el feedback y vamos ajustando. que pues antes de pasar a la pregunta de Paco y luego de Diego Jimeno para terminar la sesión de hoy, agradecer a Rosa por la pregunta y seguimos con las dos preguntas que nos quedan. Muchísimas gracias a todos. Yo más que una pregunta quería simplemente porque estoy teniendo ciertos problemas que ya mañana se corregirán con el equipo y no quiero dejar de agradecer a Yaisa el habernos introducido en un tema tan interesante que conocía realmente muy poquito y de una manera tan interesante. Así que más que nada vamos a dejar a Diego que seguro que tendrá una pregunta muchísimo más interesante que yo y temo que me falle en cualquier momento el equipo. Así que sobre todo quería agradecer a Yaisa lo que nos ha mostrado hoy y de la manera que lo ha hecho. Dejo a Diego antes de que me falle otra vez que es culpa mía de un problemita que tengo aquí con la web y el PC. Sí, sí, está con el estrés allí de que se caiga. Así que nada, te quito y damos el paso a Diego para la última pregunta de la sesión de hoy. Muchas gracias. Gracias Paco. Ya veremos si es tan interesante. Gracias Yaisa por la exposición. Muy interesante de todo, la verdad. Yo conocí algo de esto de Optalysis pero no muy en profundidad. Y quería preguntarte básicamente por dónde empezarías a realizar una integración de lo que sería gamificación o tokenización en una plataforma y si sabes de alguna tecnología que pueda facilitar o que nos pueda ayudar digamos a aquellos que no lo tengamos implantado a iniciarnos con ello. Bueno, en un principio por ejemplo uno de los componentes que nos, bueno, a nivel de integraciones nosotros hemos tenido que integrarnos con muchos sistemas de la compañía en el sentido de sobre todo con aquellas partes de la compañía que gestionan contrataciones o activaciones de servicio y demás ahí ha habido mucho esfuerzo de integración luego a nivel de datos es decir que tengas un data lake ¿no? donde realmente todo el mundo o los datos que se consideren importantes ahí tengo tenía un jefe en el CTO de teléfono y que decía pero esto lo va a consumir alguien o son datos ahí que los quieres tener ahí porque sí o sea digo no, no, esto pueden ser importantes para cualquier consumidor de esos datos ¿no? que muchas veces es por aglutinar datos y datos y datos te piensas que luego vas a sacar algo de ellos ¿no? y hay mucho problema yo creo que a nivel de a nivel de en esa parte de normalización o sea nosotros hemos pegado hay mucho esfuerzo de normalización de datos mucho problema a nivel de calidad del dato mucho problema también a nivel de rendimiento porque por lo menos en empresas grandes se manejan volúmenes muy muy grandes de datasets ¿no? y no sabes muy bien luego el algoritmo si vas a poder ¿no? ser capaz de procesar todo perdona que te corte en ese en ese caso no habéis hecho digamos un estudio previo al menos o como un un research a nivel como diríamos en UX ¿no? de ver realmente para qué queremos esos datos de qué manera vamos a utilizarlos para también saber en qué tipo de base de datos vamos a querer almacenarlos si lo vamos a almacenar en una base de datos relacional o no relacional de qué manera queremos trabajar luego con esos datos ese paso no lo hacéis previamente a la integración digamos del claro es que nosotros manejamos una plataforma que es la cuarta plataforma que es donde nosotros vamos a leer esos datos ¿vale? pero el research previo o las unidades de BI de los países son los que más o menos nos van diciendo oye el tema de por ejemplo el contact center tenemos problemas de queremos que la gente no vaya y llame tanto a un contact center hay que enseñarle al usuario que hay herramientas digitales que pueden servirles para arreglar su bueno yo estoy hablando del chat que tenemos en la aplicación de mi movistar el mero chat te soluciona cómo entrenas a un usuario para decirle oye vete al chat no levantes el teléfono o que sea la última opción entonces eso la compañía conoce conoce muchas veces los puntos los puntos de donde están aquellos focos a mejorar a nivel de comportamientos de los usuarios eso sí se conoce por las unidades de BI que tenemos básicamente y luego una vez que detectamos eso se hace se ve exactamente qué datos hay para poder para poder normalizarlo no dices quiero normalizar todo lo que la compañía no tengo tanto esfuerzo a nivel de ingeniería como para querer normalizar todo ya vale vale muchísimas gracias tienes otra pregunta ¿no? bueno es es un poco pregunta trampa pero es a ver si si hay alguna herramienta digamos de integración rápida que se pueda que se puede utilizar a día de hoy o que tú conozcas herramienta para tokenizar dice a ver nosotros siendo sinceros de temas de tokenización o sea claro aquí quiero decir tokenizar o sea primero hay que definir tokenización que es tokenización para nosotros es identificar de alguna manera tener disponer no voy a decir todos los datos de una compañía y detectar ese tipo de eficiencia ¿no? para o que determinados productos o detectar eficiencias que nos reduzcan el esfuerzo de otros compañeros ¿no? en hacer algo las integraciones que nosotros hacemos ya te digo son si necesitamos de APIs recubrirlas luego nosotros manejamos lo que es la cuarta plataforma que es donde hacemos esa infesta de todos los datos y luego nosotros tenemos una un componente dentro de nuestra arquitectura propia que es una cadena de bloques o sea realmente esto también se podría a lo mejor con una cadena de bloques directamente ¿no? independientemente del resto hacerlo pero nosotros la utilizamos para dar trazabilidad al usuario de que ha ocurrido algo en la red y yo lo estoy recompensando más a nivel de transparencia de de lo que yo estoy haciendo más de que tú me has dado acceso a los datos lo estoy leyendo detecta una eficiencia o sea no tiene ese enfoque por lo menos en nosotros para nosotros es darle una herramienta al usuario que vea que perciba esa transparencia de acceso a datos y por tanto como yo he detectado esta eficiencia te recompensó en con una moneda o con lo que fuera ¿no? la moneda interna más eso una cadena de bloques es o la utilizas como moneda o la utilizas también para anclar información nosotros anclamos información de lo que hemos detectado por ejemplo vale vale si para el nivel tecnológico digamos que vosotros lo desarrolláis internamente y lo integráis internamente vosotros si nosotros tenemos nuestro backend o sea no sé si te refieres a eso nosotros tenemos un backend efectivamente me refería a la hora de implementarlo y de integrarlo dentro de de un desarrollo si existía algún tipo digamos de herramienta estilo API que pudiese integrarse sin tener que hacer un desarrollo ad hoc no nosotros tenemos un backend al uso donde almacenamos cuáles son los usuarios que se registran en nuestro proyecto los permisos que nos ha dado de acceso a determinados datos eso nos lo hace transparente la cuarta plataforma en concreto porque hace una lectura muy rigurosa de lo que es la GDPR por lo tanto si el usuario no me da los permisos para acceder a determinada información a mí me va a dar un error de lectura me va a decir que no tienes permisos para leer y luego ya te digo tenemos un frontal que está integrado en la aplicación de mi Movistar y un componente ahí que es el de la transparencia para detectar que algo es una eficiencia y te lo estoy devolviendo en token pero es un backend al uso no no utiliza una herramienta ¿tú conoces alguna? como decías que era una herramienta una pregunta trampa no, no, no al contrario al contrario era por saber digo seguro que ella que está más involucrada en el tema si la conoce pues oye igual algo por donde yo pudiera empezar a trastear un poquito es un ya te digo es un proyecto de ingeniería al uso no no hay herramientas no hemos comprado una licencia de algo para para utilizar si te refieres a eso ya sabemos donde hay que empezar a trabajar entonces muchísimas gracias Diego por tus preguntas porque al final ya fueron más de una y nada de todo modo pues no te preocupes te invito la semana que viene durante Open Expo Virtual Experience que también tendremos con Paco Estrada que lo he visto aquí en el estario unos minutos que la entrevistaremos y si quieres allí pues prepárate un pool de preguntas bienvenido sea que al final allí pues estaremos con Yaisa 45 minutos disparando bien sin preguntas trampas lo digo así que muchísimas gracias Diego por haber pasado por aquí con nosotros gracias a vosotros uy he cortado justo justo que muchísimas gracias a ti Yaisa por haber estado con nosotros esta tarde a todos los que nos habéis escuchado habéis estado en este experimento también de plataforma que bueno la experiencia ha sido muy divertida de tomo pues una vez que se cierre esta charla este talk podéis quedarnos en las mesas yo creo que 10-15 minutos más si queréis hablar entre vosotros si Yaisa se queda pero yo me voy y me despido de vosotros así que muchísimas gracias Yaisa por tu tiempo y conocimiento muy bien muchas gracias a ti